Hola, buenos días. Begoña Larcón, de Madrid. Mi pregunta va dirigida al vicepresidente. Parece que usted ha solicitado y su gobierno le ha concedido el bono social eléctrico. Lo curioso es que creo que también al marido de Mónica García también se le ha concedido ese mismo beneficio. Más Madrid ha solicitado ya su dimisión y Unidas Podemos ha pedido o va a registrar su reprobación en la Asamblea de Madrid. Yo le pregunto si usted cree que estos son dos casos que encajan con el concepto de consumidor vulnerable. Gracias. Bueno, yo pertenezco a una familia numerosa. Yo tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos el bono de transportes pagarán tres euros menos, me parece que son. Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un real decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a ese conjunto. Entonces, esto es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas. Y yo, por tanto, siendo familia numerosas, mientras lo sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas. Respecto a lo segundo que decía, eso yo creo que es imposible, es imposible totalmente y espero que sea falso. Lo de que Mónica García lo está cobrando, ¿no? Porque ella ha pedido mi dimisión. Ella ha dicho que mi actitud era indecente, que era una vergüenza. Entonces, yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Por eso yo insisto, yo espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita. Y por ese motivo, si más Madrid tiene dignidad, y eso es verdad, hoy mismo tiene que dimitir.